Desde un rincón de la ciudad de San Francisco de Macorís, inicia Cápsula de Restauración TV Radio Web. Un espacio que impactará tu vida con hombres y mujeres de Dios, dando palabra de restauración, testimonios, debates y mucho más. Suscríbete y activa la campanita y síguenos en nuestras redes sociales. Cápsula de Restauración TV Radio Web. Llamados a restaurar. Ya estamos al aire, le damos la gloria a Dios por este momento. Dios te bendiga de una manera especial. Bienvenido a CDR. Transmitimos la palabra de Dios amado desde San Francisco de Macorís para toda República Dominicana y el mundo. Una vez más estamos aquí para compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Para ello vamos a ir a la palabra del Señor en esta preciosa tarde. Nuestro hermano Juan Carlos está con nosotros aquí. Qué bendición varón. Amén, amén. Vamos al evangelio según Mateo capítulo ocho porque tenemos una palabra. Bendito soy a Dios. Tenemos una palabra aquí para compartirla con ustedes. Mateo capítulo ocho versículo cinco en adelante. Vamos a citar la palabra de Dios allí en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dice así la escritura. Entrando Jesús en Capernaum vino a él un centurión rogándole y diciendo Señor mi criado está postrado en casa paralítico gravemente atormentado y Jesús le dijo yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión dijo Señor no soy digno de que entres bajo mi techo solamente di la palabra y mi criado sanará porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldado y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús dice el versículo diez se maravilló y dijo a los que le seguían de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Gloria a Dios. Damos gloria a Dios por la palabra del Señor. Vamos a leer varón Lucas siete dos ahí mismo Lucas siete dos. Yo lo voy a leer para que para que tenga la Biblia ahí mismo. Lucas siete dos dice y el siervo de un centurión a quien este quería mucho estaba enfermo y a punto de morir. Aleluya. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por esta palabra para compartir este tema. La fe que mueve a Dios. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. La fe que mueve a Dios. Dios y mientras yo meditaba amado percibiendo en mi mente configurando el tema Dios no se mueve como nosotros entendemos que se mueve. Amén. Por ejemplo Dios cuando decimos la fe que mueve a Dios no es que Dios se va a mover simplemente porque usted quiera o no es que Dios se va a mover de su trono de gloria. No es que Dios se tiene que mover tampoco. Ahora bien hay una actitud que manifiesta el propósito de Dios. Hay una actitud que hace que Dios muestre su favor. Que Dios se mueva. Que Dios haga cosas a favor de quienes le creen y claman a él confiadamente. Bendito sea el Señor. La fe que mueve a Dios. La fe que mueve al Padre Celestial. Bendito sea el nombre de Jesús. A través de la escritura nosotros encontramos un sinnúmero de personas que movieron a Dios. Ya en el término que ya explicamos. Que hicieron que Dios se manifestara en pro del propósito que Dios tenía con ellos. Hicieron que Dios hiciera algo. A través de la escritura vemos eso. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Génesis dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero fue por fe. Bendito sea el Señor. Fue por la fe. Ahora varón. ¿Qué es la fe para ti? Cosa que hemos hablado antes y que no es simplemente un concepto. Sino ¿Qué es fe para ti, para mí, para todo el que nos está escuchando? ¿Qué es la fe? Amén. La fe para no quitar lo que dice la palabra que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo le añado algo más que no está más para decir. La fe es obedecer. Amén. La fe es obedecer plenamente en Dios y aferrarse realmente a que Dios hará algo aún que nos desesperemos y aunque no nos desesperemos. Amén. La fe es esperar en Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido y Dios hará. Porque Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. La fe es más grande que el pequeñito grano de mostaza. La fe la lleva tú dentro de tu corazón. La lleva en tu pensamiento y la lleva en todo tu ser. La fe es obedecer a Dios. Gloria a Dios. El otro día, varón, hablábamos algo y yo entendí algo serio. Porque eso es la fe y es la fe para la Biblia y para usted. Amén. Y yo entendí algo sobre lo que produce la fe. Y lo que entendí fue lo siguiente. La fe es el resultado de la revelación de Dios. Amén. La fe es el resultado de Dios mostrar que Él es Dios y que Él se manifiesta como Dios. Aleluya. Partiendo de todo esto, amado, aquí hay algo que tenemos que compartir. Y es lo que ocurrió con este hombre, centurión, con Jesús y con el propósito por el cual Él se acercó a Jesús. Amén, amén. Mucha gente, mucha gente, amén, amado, alabado sea Dios, mucha gente se acercaba a Cristo. Mucha gente, y usted sabe que mucha gente con un propósito con otro se acercaba a Dios. Pero no obstante, no todo el mundo se acercaba con la misma actitud y con la misma intención. Así es. Bendito sea el Señor. Había personas que se acercaban por los panes, por los peces, por los beneficios simplemente, por los milagros, vamos a decir, de una manera interesada simplemente. Y no con un corazón sincero, con un corazón esperando que Dios obrara a su favor y que luego quedaran adorando. Así es. Es tanto así que hubieron diez leprosos, de los cuales el Señor sanó y nueve fueron malagradecidos. Así es. Ellos tuvieron fe, Dios los sanó, pero ellos no tenían una actitud. Es decir, que no todo el mundo se acercaba al Maestro con la misma actitud. Pero vemos a este hombre que se acerca al Maestro con una actitud diferente. Así es. Vemos a este hombre que se acerca al Maestro esperando, como usted decía ahorita, la fe es esperar que Dios lo va a hacer. Amén. Es obedecer. Sí. Pero también es esperar que Dios lo hará. Amén. Y este hombre se acerca a Jesús con un propósito. Sí. Él tiene una situación, por eso leímos el texto que usted nos pasó, Lucas 7.2. Él amaba a un siervo que él tenía, a un criado que estaba gravemente enfermo. Claro que sí. Y él se acerca a Jesús con el propósito de que el Señor haga un milagro con su siervo. Haga un milagro con su criado. Guau, varón. Sí, sí es. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amado, perdón. Déjame decirte algo. ¿De quién estamos hablando en esta tarde? ¿De quién? O sea, ¿cuál es el instrumento, como tú dijiste ahorita, el instrumento que Dios ha de usar y de manifestar en esta tarde? Porque la palabra está ahí antes de nosotros estar aquí. Así es. Miles de años la palabra está registrada con este personaje bíblico. Gloria a Dios. Pero ¿de quién se trata esta situación? Gloria a Dios. Estamos hablando de un centurión. Estamos hablando de un centurión, de un guardia, por así decir, romano. Así es. Estamos hablando de un personaje que no era judío. Así es. Estamos hablando, que mi alma te alaba, rey, que en los tiempos de Jesús era su enemigo. ¿Por qué? Porque era romano. Así es. Era, tenía una asignación por lo menos de diez guardias a su disposición. O de cien, porque era centurión. Sí, de cien. Ahora bien, tiene una asignación. Este hombre estaba preparado para mandar a guerra, para matar. Así es. Este hombre estaba preparado para decir que vaya, como dice la palabra, y iban y venían. Dios. Y le decía que vinieran y venían. Así es. Este hombre estaba preparado para decir, vayan, ejecuten allí o no hagan. Así es. Pero cuando este hombre escuchó hablar de Jesús, todos los rangos, absolutamente todos los rangos humanos habido y por haber en aquel entonces cayeron por tierra. Gloria a Dios. Hay una necesidad en ti, en mí, en ti, en cada uno de nosotros, que puede ser que el dinero la pueda suplir. Puede ser que una mujer la pueda suplir. Puede ser que viceversa, un hombre para una mujer la pueda suplir. Puede ser de que un hijo la pueda suplir. Pero también hay situaciones en nuestra vida que no podemos pasar por alto, que solamente el rey de reyes y el señor de señores puede resolver nuestra situación. Cristo, Dios va a utilizar una excusa para que para que tu fe se active, para que tú tengas que recurrir delante de él. El cinturón no sabía en sí, pero sabía, le había escuchado que había uno que sanaba, porque donde Jesús iban los leprosos, iban los endemoniados, iban los enfermos. Y él era el único que podía tener la potestad y la autoridad para darle la salva, la bendición que este hombre andaba buscando. Ya no estamos entrando al contexto bíblico. Aleluya, así es. No estamos entrando, estamos como si ya, como si tuviéramos entrando a la puerta de Israel ahora mismo. En qué sentido? No en un sentido fanático. Sino en un sentido que nos estamos adentrando al asunto, a cómo era el evento en ese momento. Sí, amén. Hay tópicos aquí que te hacen dar cuenta qué era la situación. Y el primer principio que usted trató es que va a haber que despojarse de los rangos. Claro que sí. Va a haber que despojarse de mi propia capacidad. Va a haber que despojarse de lo que yo poseo para poner la mirada en aquel que puede obrar en lo que yo realmente necesito. Amén. Que tal vez mi dinero no lo está pudiendo lograr. Que tal vez lo que yo poseo como capacidad humana no lo ha podido lograr. Tal vez mi posición no lo logrará. Tal vez tanta gente que me rodea no lo va a lograr. Así es. Barón, pero este hombre tenía, como usted dijo, cien hombres a su favor. Sí es. Uno de ellos podía salir corriendo y buscar al mejor médico. Lo que pasa es que el mejor médico no podía sanar a ese hombre. Parece que la condición. La Biblia dice que estaba gravemente enfermo. Aleluya, así es. Y el centurión, por la revelación de que Cristo sanaba en ese momento, y todavía lo hace para su gloria. Aleluya. De que Cristo estaba manifestando los milagros, como dijimos ahorita, al escuchar eso, el centurión se acerca. Sencilla y humilde, el hombre de la altura, el hombre de la jerarquía, se acerca pequeño ante el único grande. Aleluya, así es. El primer principio para que la fe nuestra mueva a Dios, según estamos percibiendo, es que va a haber que volverse pequeño. Aleluya. Es que va a haber que venir por debajo. Sí es. Porque el único rey es el que puede obrar y él se acerca a Jesús. Aleluya. Y él viene y le dice, maestro, yo tengo un siervo gravemente enfermo. Y lo primero que el maestro le dice, yo no sé si con la intención, ¿por qué no? O con la segunda intención, porque el maestro disierne los espíritus. Pero vamos a quedarnos con la primera, porque la primera va a ser que la respuesta del centurión se vea más poderosa. Claro que sí. El maestro, desde que él le presenta la situación de que tiene un siervo enfermo, el maestro lo primero que dice es, yo iré y le sanaré. Amén. O sea, eso que tú me estás presentando lo vamos a resolver. Vamos a detenernos aquí, varón, porque la respuesta del centurión es extraordinaria. Sí, eso sí es. El centurión le presenta el problema, el criado está enfermo gravemente, el problema es que está enfermo y hay que sanarlo. Y el único que lo puede hacer, ya está disponible y dijo, yo iré y le sanaré. Así es. Y el centurión viene y le dice, no soy digno de que entre bajo mi techo. Amén, amén. Él se sigue bajando. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Amén. Solamente di la palabra desde aquí. Tú quieres ir, pero yo no quiero que tú vayas porque yo no me siento digno de que tanta gloria entre en mi techo, bajo mi techo. Solamente, wow, Dios mío. Ahí se configuró la autoridad del cielo y la autoridad de la tierra. Ahí viene y él dice, a lo que yo hago aquí en la tierra, porque lo que yo hago en la tierra, como tú vienes del cielo, si tú das una orden, se hace en el cielo y se hace en la tierra, por así decirlo. Yo tengo hombres que yo le digo, ve allí y ellos van y le digo que vengan y ellos vienen. Yo soy hombre de autoridad. Lo que Jesús le está diciendo, segundo principio, varón, estos principios no están anotados. Lo que el centurión le está diciendo a Jesús es, tú tienes la autoridad. El segundo principio que usted y yo tenemos que creer es que Cristo tiene el poder. Tiene la autoridad. Tiene la gloria para obrar a nuestro favor. Y Jesús se queda maravillado, varón. Aleluya. Jesús se maravilló. Así es. Mira, mira, a mí me llama mucho la atención algo, amado. Porque nosotros simplemente estamos mirando algo, un acontecimiento, pero déjame decirte algo. El centurión no era cualquier persona. Así es. El centurión era romano. Gloria a Dios. El centurión tenía dioses. Ay, ay, ay. El centurión tenía dioses. Oh, gloria. El centurión era piadoso para aquel contorno que los rodeaban. Era una persona agradable. Era una persona que realmente se merecía para ellos. ¿Eh? Un milagro de Jesús. Pero este mismo que los judíos lo tenían como digno, dice, el mismo que dice que lo reconocen como que es digno, al que lo tienen como que es digno, ese mismo dice, Señor, no soy digno, gloria a Dios. No soy digno de que entre a mi casa. Entonces, nosotros tenemos la palabra, nosotros tenemos a Cristo, nosotros tenemos al que sana. Entonces, muchas veces nos bofamos como el pavo real que no creemos que somos la última Coca-Cola o por qué no decir el trago de agua bien fría en un lugar muy sediento. No, 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 bajémonos, bajémonos, porque es que Dios está tratando con la humanidad, con la humildad, que nos postremos, que nos humillemos, que seamos sumisos. ¿Para qué? Para que podamos ver la voluntad de Dios, para que podamos ver la obra de Dios hacerse realidad. Este era un hombre que tenía todas las posibilidades. ¿Por qué no recurrieron a su dios? Era romano, tenía dioses. Quizás a él le costaba, aún, aún le costaba en ese tiempo de Jesús, llamar a Jesús en público. Le costaba llamar a Jesús en público, es porque no era un peón. Él era la cabeza, él era la cabeza de aquellos guardias, de aquellas gente que tenía a su disposición. Pero a este hombre no le importó absolutamente nada. Este hombre sabía que Jesús, oye, me voy a decirte algo. Él estaba aclamándole misericordia por un criado, por un criado, por un sirviente de su casa. Ahora bien, él siendo alto, pide una bendición por el que tiene a su lado. Oye, déjame decirte algo. Tú que tienes asignación por hombre, que tienes asignación para mujeres, que tienes asignación por una congregación, que tienes una asignación por un conglomerado de personas. Dame decirte algo. Bajémonos en el lugar, en el pedestal que estamos. No nos creamos que somos cualquier cosa. Debemos de ser igual que nuestros prójimos. Y no te lo digo para llenar este espacio. Te lo digo porque hay que demostrarlo con hechos. Los hechos son los que estetifican. Los hechos son los que nos recomiendan delante del Señor. Si la postura de este centurión no fue igual que la de Namaán. Cuando Namaán fue, fue con arrogancia. Sin embargo, este centurión, siendo una persona importante, se humilló delante del maestro. Gloria a Dios. Barón, lo que Cristo miró fue el corazón de este hombre. Aleluya. Y eso es lo que va a mover a Dios. Tu corazón, mi corazón, mi actitud, mi voluntad sencilla, humilde, pero también que cree que Cristo lo puede hacer. O sea, el corazón fue demostrado cuando este hombre, siendo el grande, se humilló. Cuando siendo el jefe, por su criado menor que él, dice Lucas 7, 2, lo vamos a repetir. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Guau, los corazones, varón, que se acercan al maestro. Los corazones. Hace falta que corazones se acerquen al maestro. Hacen falta corazones en este tiempo, varón. Claro, claro. Esos corazones, esos tipos de voluntad de corazones. Claro. Que aún sin importar la posición que tengan. Claro. Que en vez de ser líder, se vuelva criado. Verdadero líder, varón. Claro. Liderazgo apostólico. Los apóstoles tenían más preocupación por la gente que por ellos luego que recibieron al espíritu. O sea, hay gente en la Biblia que se acercaron con un corazón desprendido, con un corazón creyendo que Cristo, que Dios, que el Eterno lo podía hacer. Guau. Con un corazón tan humilde. Bendito Dios. Tan humilde que algunos le decían al maestro, si tú quieres. Sí. Ay, Dios mío. Si tú quieres. Hoy, hoy, por eso decíamos ahorita, varón, que la fe que mueve a Dios, no estamos diciendo aquí, que la fe va a manipular a nuestro Dios. No, no hay forma. Pero gente, le decían al maestro la verdadera actitud. Si tú quieres, sáname. Si tú quieres. Guau. Y el maestro, guau, varón. Y escuchar al maestro decir, si quiero, se limpio. Varón, ¿por qué la respuesta? Por la actitud de un corazón. La actitud es la que va a mover a Dios. No es que yo quiera, ah, porque yo le creo a Dios, Dios tiene que hacerlo. No. Dios lo va a hacer porque Él tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Él es soberano. Él es, ajá, esa es la palabra del Espíritu. Él es el alto y sublime. Aleluya. Él es el soberano. Él es el dueño. Él es el que hace su voluntad. Amén. En el Padre nuestro, cuando Cristo diseña a orar a los discípulos y a nosotros, y Él dice, Padre, que no se haga, Él dice, que se haga tu voluntad. Así como en el cielo, aquí también en la tierra. O sea, no es nuestra voluntad. No es lo que nosotros queremos. La fe que mueve a Dios es una fe que se somete al propósito, pero que se mantiene creyendo. Amén. Una fe. Ay, Varón, aquí hay un problemita. Escucha, Varón. Hay un problemita. Que a veces creemos, nosotros tenemos fe para muchas cosas, pero a veces creemos que nuestra fe tiene que ser el resultado que nosotros estamos esperando. No. Varón, mira qué cosa. Él fue rogándole al maestro. Él no le dijo, tú tienes que hacerlo. No. Él no le dijo, yo te estoy creyendo. Ay, Jehová, yo te estoy creyendo. No. Él se humilló de tal manera, Varón, wow, que el maestro dijo, ni aún en el pueblo que tiene la ley, en el pueblo que supuestamente debe conocerme, he encontrado un corazón así. Wow, Varón, es extraordinario. Porque es que mucha gente se acercaron al Señor y este hombre llamó la atención del Señor, que el Señor se maravilló con él. Amén. Wow, Varón, mira, mira qué cosa. Los judíos, el pueblo del pacto, como dice Pablo en Romano, la promesa, la promulgación de la ley. Los judíos no tenían ese corazón. Los judíos, ay, Dios amado, los gentiles se estaban acercando con un corazón humilde, con un corazón reconociendo su condición, con un corazón que ellos entendían que no eran dignos, pero como quieran necesitaban al Señor. Hace falta gente que entendamos que necesitamos al Señor, que no nos lo sabemos todas, que no tenemos nada sin Él, que sin Él nada somos, hay que despojarse en el nombre de Jesús. Así es, así es. Este hombre, amado, este hombre para los líderes judíos, él era digno, Varón. Porque es que era un hombre que hacía obra, Varón. Así es. Era un hombre que lo llamaban. Es que tenemos que darnos cuenta cómo él era. Pero que también, como estamos hablando ahorita, Varón, en su tiempo de Jesús, no fueron 200 años después, ni fueron 50 años después, fue ahí mismito, right now, face to face. Gloria a Dios. Él era representación de sus enemigos. Así es. El centurión representaba los enemigos de Jesús porque era romano. Jesús sabía quiénes eran los que le iban a matar, los que le iban a terminar de cumplir el propósito de Dios. Porque el Señor dice que nadie le quitaba la vida, sino que la ponía y volvía y la tomaba. O sea, ellos eran los instrumentos para glorificar al Hijo delante del Padre. Pero no obstante a eso, Jesús, aleluya, Jesús escudriña los corazones. Aleluya. Jesús no anda buscando una posición apostólica. Gloria a Dios. Ni una posición teológica. Y qué bueno que tú sepas de lo que te estoy mencionando. Pero que si lo ponemos por debajo, así como Pablo estimó todo para ganar a Cristo. Oh, gloria. Aleluya. Lo estimó todo, lo tenía todo. Aleluya. No importa la capacidad que tú y yo tengamos. No importa el rango que tú y yo tengamos. Se va a ser real y se va a ser grande cuando lo ponemos debajo de los pies del Maestro. No hay una persona tan grande que haya registrado la palabra. Que no haya sido aquella persona que haya estado ante los pies del Maestro. Que haya dejado que el Maestro ponga su pie sobre él para engrandecer su vida, para engrandecer su ministerio, para engrandecer su contorno y para darle vida. El centurión buscando un favor no se imaginaba lo que iba a encontrar. Cristo sanó a su criado por causa de ese corazón, pero que también la salvación llegó a la vida de aquella varón. Yo no sé cómo fue la vida del centurión de ahí en adelante. Yo no sé. Yo sé que no fue igual. Pero yo te aseguro que algo sucedió cuando él fue a la casa y dijo, ¿a qué hora fue que sucedió? ¿A qué hora fue? Hasta esa hora se declaró el Maestro la palabra. Varón, basta una mirada para que Cristo, para que Dios haga lo que ha prometido en nuestra vida. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Otro evangelio dice que en aquella misma hora, preguntaron, ¿cuándo fue sano? En aquella misma hora se acordó en la hora que era exactamente cuando él pidió. ¡Wow! Dios eterno. Porque el centurión se metió en el diseño del reino. ¡Aleluya! ¡Wow! ¡Ay! Dios eterno. El centurión comenzó a operar en el ambiente de la autoridad celestial. Él dijo, yo soy hombre bajo autoridad, tú tienes la autoridad, yo la tengo la humana, tú tienes la soberana. Y al centurión adentrarse, te voy a decir algo, Varón, le pasó lo mismo que a los cirofenicias. Él le dijo, solamente di la palabra, porque tú tienes la autoridad. ¿Qué hizo la cirofenicia? La cirofenicia, el Señor le dijo cuando ella le pide el milagro, pero que yo no puedo darle el pan a los perrillos, no puedo hacer eso. Lo que Jesús está diciendo es, yo he venido a Israel, donde él no halló la fe. Yo he venido a Israel. Yo no te puedo dar a ti, que eres gentil, un milagro que se fue preparando para Israel. Que no te pertenece. No te pertenece. Entonces ella hace lo mismo que el centurión. Se mete en el lenguaje del reino y dice, Señor, ya que tú estás en ese lenguaje, déjame decirte que ni a un loperrillos, a un loperrillos comen de la migaja que caen de la mesa de los hijos que tú me estás mencionando. Lo que yo necesito es que mi hija sea sanada. Milagro, Varón. La fe que mueve a Dios. Gloria a Dios. Esa fe se ha tornado diferente en esta tarde. Porque hoy, hoy, Varón, con todo respeto, hoy a veces hay manipulación para que la gente reciba. Tenemos que volver al diseño. Tenemos que volver al diseño del sometimiento, de la humillación, del verdadero legado del reino. ¿Cuál es el legado del reino? La humildad, el servicio, la fe que es sometida a la voluntad de Dios. Esa es una fe genuina que va a mover a Dios y que no te va a futrar cuando tú quieras con tu fe manipular el propósito de Dios. Évarón, es algo tremendo. Bendito sea el nombre de Jesús. Tú hiciste mención cuando el centurión se acordó de la hora que mencionó. Correcto. Recuerda que cuando él le pidió el favor, que le dijo, declara la palabra y solamente eso basta. Yo soy un hombre que tengo gente a mi cargo que le digo ve y ellos van y le digo ven y ellos vienen. Es decir, que el centurión aún ni siquiera podía ir a la casa, Varón. Gloria a Dios. Ni siquiera, o sea, porque tenía, ya le había cogido, por así decir, lo tarde. Ya tenía una hora específica marcada en ese momento. Entonces, no le pidió la hora, ¿a qué hora que tú vas a ir? ¿A qué hora que tú vas a ir a ese milagro? No, no, no. Sabía el tiempo que tenía que ir. Y le dijo, a esa misma hora, el maestro declaró la palabra. Sí, porque ellos se tardaron en llegar, pero Dios hizo el milagro. Sí. Porque Cristo no está sujeto ni a lugar, ni a espacio, ni a tiempo. Tenemos un Dios que se mueve cuando hay un corazón que le cree, que se humilla y que sensiblemente se postra delante de tu presencia. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por esta palabra, Dios amado. Gracias por lo que tú estás haciendo en este lugar, en esta plataforma, papá. Gracias por esta gente que está escuchando esta palabra. Nosotros hemos sido edificados. Nosotros hemos sido bendecidos. Nos marca esta palabra. El legado de la fe. Una fe que se humilla. Una fe, aleluya, que depende del maestro y no de su capacidad. Del maestro y no de la autoridad nuestra, sino de su gloria. Padre, gracias por esta hora. Gracias por cada vida que nos esté escuchando. Gracias, Señor, por quienes tú estás ministrando y estás obrando. Padre, hay gente allí que tienen situaciones, que tienen problemas, que tienen circunstancias. En el nombre de Jesús te pedimos que esa gente que está ahí escuchándonos, Dios amado, tú le hagas conforme a la fe que hay en ellos. Que tú te muevas en su vida conforme a la fe que hay en ellos. Y que si no hay fe, porque tú la produzcas, tú la produces, tú la produciste en la gente donde te le ha mostrado tu gloria y te ha manifestado a su favor. Gente que tiene desesperanza. Gente que no tiene a dónde ir. Gente que no tiene un refugio. Escucha en esta hora, gente que no tiene a dónde correr. El maestro dice, todo el que viene a mí, yo no le echo fuera. Todo el que viene a mí puede venir y descansar, llevar mi yugo, puede confiar y estar tranquilo. Y vean las naciones que yo soy Dios y seré exaltado en la tierra. Padre, gracias por esa gente. Brinde esperanza en un mundo de desesperanza. En un mundo de miedo. En un mundo, Señor, donde no hay a quién seguir. A quién buscar, en quién confiar. Todavía hay un rey. Todavía hay uno que tiene ojo como llama de fuego. Hay uno que se pasea en la tierra todavía. No se pasea físicamente, pero se pasea con su gloria. Se pasea con su manifestación. Su palabra está aquí. Por su palabra recibe en esta hora la fe que va a mover su voluntad para tu vida. Va a hacer cumplir el propósito. Espíritu de Dios, te pedimos que sea sobre ese pueblo que no está viendo. La gloria es tuya. Nosotros también recibimos. Nosotros también tomamos para tu gloria y para tu honra. No volvemos pequeños porque tú eres grande. Tú eres grande. Tú eres grande, Dios. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por este momento tan agradable. Que nos permite compartir aquí. Gloria a Dios. En esta preciosa hora. En un momento agradable. Bendito sea el Señor. Que estamos viviendo aquí. En esta cabina. En San Francisco de Macorís. Nos gozamos. Si no te has suscrito al canal, te invitamos a que lo hagas. Amén. Comparte esta fe que va a mover a Dios con alguien. Amén. Envíaselo a alguien. Amén. Amén. Comparte. Si quieres colaborar, puedes hacerlo. Amén. Amén. En unirte. Amén. Lo puedes hacer. Estamos aquí para glorificar el nombre poderoso de Jesús. Dios te siga bendiciendo. Amén. Buenas noticias. Amén. Tu fe va a mover a Dios. Amén. Hasta una próxima. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén. Amén. Y amén. Amén.